Hola, hola, muy buena gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo están viendo estamos con un nuevo exploit que es el exploit Selene o Selene como ustedes le quieran decir, la verdad me va en chingadera pero es un exploit nuevo que está 100% funcional para el Roblox de PC y aquí lo estamos probando con un script nuevo que es de Fish y aquí como pueden ver estamos subiendo automáticamente a nivel pescando todo esto que tenemos aquí y como pueden ver incluso le podemos dar a activar lo de vender los peces para que automáticamente nos esté vendiendo todo esto y gentecitas si están interesados en el script o en el exploit nuevo ya saben que lo van a poder conseguir en el primer comentario que es el comentario fijado pero quédense porque les voy a mostrar como van a poder utilizar el exploit y obviamente este script también, así que bien, vamos a iniciar y bueno amigos recuerden que antes de descargar el archivo se recomienda un montón que desactiven el antivirus, aquí como pueden ver yo tengo la protección desactivada recuerden amigos que si tienen el antivirus encendido lo más probable es que no les deje descargar el archivo o una vez ustedes lo descompriman porque les va a venir en este archivo entonces le dan clic derecho y extraer aquí y les va a quedar esta carpeta y puede ser que si tienen el antivirus encendido la carpeta les aparezca vacía o no les aparezca ese archivo el cual es el que debemos ejecutar para que nos funcione simplemente le damos doble clic y aquí nos aparece que ya se inicializó vean aquí tenemos el exploit, eso sí voy a hacerlo un poco más pequeño y me gusta que se pueda ajustar así y eso sí creo que está en el sumo vertical, sí está un poco raro, es muy cuadrado pero bueno, vamos a abrir el roblox, da igual si es blockstrap o el roblox de navegador funcionan igual y bueno vamos a probar con un script recuerden que si no les deja pegar nada le dan clic aquí en el más y ya aquí pegamos el script y vamos a entrar a fish para apetecearlo, obviamente y bueno gentecita le damos a donde dice inject y tengan cuidado gente porque se supone que este exploit tiene ciertos problemas o prácticamente como que no nos avisa si está inyectado y en el caso de que tengan problemas con la inyección intenten no inyectar dentro del juego sino ya inyectar antes de entrar a los juegos en la plataforma de roblox ahí supongo que el lag que me está dando o que me dio es precisamente porque ya está inyectado eso sí no nos dice que ya está inyectado vamos a darle a execute y aquí como pueden ver nos aparece el script bueno nos pide una key y la... bueno vamos a sacarla a ver que procede le damos donde dice get key esto nos va a copiar automáticamente un link que debemos pegar en nuestro navegador y nos dice que tiene un checkpoint y que la key nos va a durar 24 horas así que está bastante bien hecho esto la verdad le damos a siguiente se supone que solamente nos va a poner un link per site y ya está, eso es lo que tenemos que hacer obviamente esto no es parte del tutorial del exploit y no tienen que sacar esta key sino utilizar este script le damos a este botón luego a este y aquí esperamos a que este... pues este título cambie y aquí ya nos sale esto y bien una vez tengamos la key que es un código nos lo va a dar vamos a pegarlo aquí le vamos a ver donde dice check key y aquí como pueden ver nos dice que... bueno en este caso se verificó ya el script y nos dice... o bueno la key nos dice que no salgamos volvamos a entrar y ejecutemos nuevamente el script y ya literal creo que nos dejaría y efectivamente gente esta vez al abrirse ya aparece directamente el script con sus funciones y gente solo nos quedaría farmear hay opciones de eventos player pero podemos modificar la velocidad de movimiento la velocidad del salto vean aquí que ya activo esto y ando más rápido que cualquiera pero estas son cosas básicas vamos a ver vamos a darle donde dice auto fish farm y como pueden ver aquí literal se puso a pescar no se... y bueno no se si incluso... ahí está ahí está gente vean ahí como atrapamos un pez y esto lo va haciendo automáticamente así que gente espero que les haya gustado este videíto aquí 100% funcional ya saben que tanto el script como este exploit nuevo lo van a conseguir en el primer link y en el... bueno en el primer comentario que es el comentario fijado y cualquier duda cualquier pregunta no olviden dejarlo en los comentarios nos vemos en el siguiente videíto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!